Omar y su esposa cuidan de unos niños y adolescentes que en su mayoría son huérfanos. La casa hogar donde ellos habitan se les inunda por causa de un huracán llamado Odile. Y para acabar de completar, aparte de eso, tienen una deuda de 117 mil dólares. Estos son algunos de los obstáculos que te pone la vida. Ya tú decides cómo afrontarlos y cuál es la mejor manera de salir de estas circunstancias. Por obra de Dios, terminan entrando a un torneo de pesca donde al ganar podría ayudar a que los niños no pierdan su hogar. Al principio las cosas no empiezan bien, porque el capitán del barco es un poco gruñón y se genera algo de tensión entre él y los niños de la casa hogar. La película nos enseña a ser honestos, a no conseguir las cosas fácilmente, sino a hacer todo correctamente. Nos enseña a cuidar de la gente vulnerable. Debemos aprender a ser responsables de los errores cometidos, mirar bien antes de tomar una mala decisión que podría costar las lágrimas y mucho más. La película tiene una buena enseñanza, tenemos que tener fe y creer en los milagros que Dios puede hacer en cualquier momento.